Desde el punto de vista de Eticon, que forma parte de la familia de empresas de Johnson & Johnson, tenemos una apuesta muy clara por la formación y aprovechamos este tipo de eventos para ayudar en la formación de todos los cirujanos que atienden al mismo y al mismo tiempo enseñar las innovaciones que vamos a presentar en los próximos meses o años dentro del mercado y conseguir el feedback de esos profesionales para hacer los mejores lanzamientos posibles.